Esta canción, yo sé que muchos de ustedes se la saben Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Un número lo borré y no sé pa' qué, si me lo sé de memoria No hiciste daño y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago y es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo esas canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide, ando manejando por las calles que me besaste Oyendo esas canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore, te haga lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera También como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo esas canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo esas canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide